Música Tenemos la siguiente obra de Erika Méndez Titulada El asesino amenazado Sinopsis de la obra Un asesino, dos policías lo amenazan Tres hombres testigos miran la escena Una víctima que yace tumbada en el lecho mortuario El cuadro se toma en un caos Cuando el asesino trata de escapar Entonces los personajes toman el lugar del otro Hay una confusión Los objetos se mueven El sombrero cobra vida Y va de un personaje a otro Para confundir a los testigos Y para culparse entre ellos Los policías No saben si son los asesinos O las víctimas La muerte está confundida Porque la composición del cuadro Se mueve y no sabe Qué lugar tomar Los policías caen al lecho Y se coinciden a sí mismos como la víctima El caos sigue en el escenario Y la escena cada vez Se parece a un cuadro surrealista No saben si son los sí mismos Y se acerba Los policías caen al lecho A la excepción del cuadro surrealista Y se acerba Los policías caen al lecho Y se acerba Los policías caen al lecho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué más ganaste? No, no, confío mucho en mí, pero digo, hay tanto buen bailarín, creo que había más bailarines que coreografía. ¡Ay, qué estúpida! No estoy muy contenta, la verdad. Y la música sí creo que estaba muy confiada porque es bellisísima la música que me hicieron. Kukultek. Muchas gracias, Erick. Muchas felicidades, doblemente, como tus premios. Mejor música original y mejor intérprete. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!